¿Cuáles son las estadísticas en cuanto a accidentes viales por causa del alcohol? Las estadísticas por ingerencia de alcohol son las principales y son el 16% y luego que no únicamente están ingiriendo bebidas alcohólicas sino que también lo están combinando con otras drogas ilícitas, ya sea como la marihuana o la cocaína que ustedes saben que eso va directamente al cerebro y una persona que va manejando tiene que tener su cerebro y tiene que tener sus todos en lo que va manejando. En cuanto a esta campaña que han realizado en conjunto con el tránsito, ¿cuál es el aporte que hacen ustedes? Nosotros vamos a hacer ahorita alcoholemias, vamos a estar haciendo en Tegucigalpa y en Comayabuela y realmente se ve cuando se hacen estas alcoholemias, se ve que se reducen los accidentes viales. ¿Se espera la reducción en estas semanas o siempre seguir realizando estas actividades? Nosotros siempre las realizamos en conjunto con el tránsito y con la preventiva también, ¿verdad? Por ejemplo, en los feriados largos, ya sea ahora en octubre, en diciembre, en Semana Santa, nosotros estamos en todos los ejes carreteros. Hay muchos hechos violentos en el país. ¿Cómo viene a afectar estos turismos, León, FAM? Bueno, lamentablemente tenemos estos problemas. Obviamente afecta, afecta la imagen del país, no solo en Turismo, sino que diferentes actividades comerciales como la inversión, exportaciones, a serie de cosas. Sin embargo, en el caso de Turismo, afortunadamente hemos seguido creciendo, hemos tenido una notable representación de los hermanos centroamericanos, especialmente de Salvador y Guatemala. La frecuencia de los vuelos se ha incrementado. Este año tenemos casi un 10 al 12% de crecimiento en el rubro turístico, tanto por la vía aérea, vía terrestre, y por la llegada de cruceros también a Ruatán, y que ahora en noviembre se inician para Trujillo nuevamente. El día de hoy estamos aquí en la Dirección General de Tránsito, con este plan educativo que se está iniciando casualmente para evitar los accidentes de tránsito, que también nos causan muchas muertes. Como mencionaban el día de hoy, es la segunda incidencia en muerte en nuestro país, y se está comenzando una campaña de seguridad vial, y esperamos nosotros poderlos apoyar a través del Consejo Nacional y financiar todas las iniciativas que tienen ellos aquí en la Dirección de Tránsito.